A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrijillos, ustedes saben que este viernes era la fecha destinada para los ESLAM, los premios ESLAM. Y bueno, ya toda la gente está comentando de ello, yo no quiero sacar videos hablando específicamente de todo, todo, todo lo que se ha llevado a cabo por falta de tiempo, pero bueno, tenemos un extracto para reaccionar. ¿Cuál es el contexto, man? Pues que estos premios ESLAM organizados por Grefg se han hecho en Andorra y ahí es como que pues este, ha sido un impedimento para que muchos streamers de Latam fueran para allá, aparte de la polémica de Juan Guarnizo con su comentario que Andorra es tan divertido como un cementerio, que no hay buenos hoteles, Spring también dijo algo y pues sí, por tema de distancia, digamos, ¿no? De comodidad también, pues han tenido problemas. No nada más eso, sino también las nominaciones, ¿no? En el momento que se anunciaron los tipos también, los tipos de premios, pues la gente ya se estaba quejando. Entonces es como que empezó con el pie izquierdo, ¿no? Ya, pero bueno, hay cositas, hay cositas. Este, escuchamos esto, a ver, este extracto. Gracias, amigo. Margie Play ha sido muy crítica con los premios ESLAM en su último directo. De hecho, ha comenzado criticando a los cantantes, no a los cantantes como tal, sino que se vuelvan a elegir cantantes, que son muy buenos, pero que se repiten de eventos anteriores. Ah, repetitivo. ¿Se ven emocionadas por mañana de los ESLAM? Yo voy a decir algo muy polémico. Dale. Es como si fuese, como si fuese la primera vez. Si bastó con que le dijera, este, estamos contigo, reina, o algo así, a Nicki Nicole, ya saben, pues, ¿no? La polémica de Nicki Nicole con peso pluma, y la gente se le fue encima, le tiró mierda, y ya saben, le recordaron a su mamacita y también su relación con Juan Guarnizo. Pobre Juan Guarnizo, ¿eh? Y pobre Ari también. Tiene muy buenos artistas. Lola Indigo es increíble y tiene mucha presencia en público, me encanta. Eso lo dije cuando la vi en los ESLAM pasados. Y también cuando la vi en... en ahora la última velada, esto también es muy bueno, tuve la oportunidad de verlo ahora en los... en la velada última, donde presenté, pero... pareciera como que no se les ocurren otros artistas para estos eventos, o sea, ya lo... Uy, pareciera que no se les ocurría a otros artistas. Uy, se no hubiese elegido esas palabras. Ya, ¿qué me está queriendo decir? Que en el... en los premios ESLAM pasado, en la velada del año, pues, este... Ibai, y este, han sido los mismos artistas. Pues... entonces está bien, ¿no? Lo que ha dicho. Es una percepción que ha tenido. En los últimos ESLAM, luego la volvemos a ver en la velada, y otra vez la volvemos a ver para esta... para esta tercera edición de los ESLAM, entonces pienso como que no... no causa un hype, no genera un hype, porque, no sé, o sea, como si siempre llevaran lo mismo. Incluso compararía que ahora los premios ESLAM los hiciera Ibai, por el hecho de que, bueno, pues, contratan a los mismos artistas y van en la misma línea. Siendo que tal vez parece como que un poquito complicado, pero yo siento que pudieron haber hecho mucho, incluso llevar tal vez artistas que no fueran tan conocidos, pero que puedan dar un show diferente, algo más variado. Siento como que... siento que aparte... Ya, básicamente, está criticando, pues, este... el hecho de que sean cantantes buenos, sí, lo está diciendo, pero repetitivos. O sea, como que... como que te comes tu pollito a la brasa, mmm, mmm, qué rico, pero al día siguiente comes otro pollito a la brasa, mmm, mmm, qué rico. Y a la tercera, nuevamente otro pollito a la brasa, mmm, qué rico. Está rico, sí, pero la gente quiere variar de plato, capaz, ¿no? O de repente tú quieres comer tu pollo a la brasa todos los días, o ya, dime tu plato favorito. Pero comerlo todos los días, pues, este, sí, como que... como que cansa, ¿no? Ahora los dos, es plan, parece que los hizo Ibai, porque lleva la misma alineación. Por cierto, sobre el tema de la velada... Yo una vez estuve comiendo seguido un plato que me gustaba muchísimo, y sí, sí les digo que me terminé aburriendo, hasta ya como que estaba algo asqueado, ¿eh? Hasta ese nivel llegué. Bueno, en fin. Afirma que cree que no va a ir para no hacer tanto gancho. Eh, también me preguntan que si voy a ir a la velada, no sé, la verdad no dudo. ¿Para cuándo es, eh? ¿Para cuándo es la fecha? No tengo idea. Ah, y la verdad es que luego hacer tanto gasto en viajes es complicado. Lo más seguro es que vaya pronto a España para la Final Four, entonces como que volver tal vez a España otra vez va a ser un poquito difícil. Yo... Mmm, veo más, veo más incómodo el tema de, este, comodidad. Suena como redundante, ¿no? Pero creo como, ese sería más el pero. De momento ahorita consideraría no ir a la velada. La pereza, la pereza. Pronto, puede cambiar, todo puede pasar. Pero por temas gastos, viajes y todo eso, lo veo complicado. No sabía qué decir. Por gastos. Pero si estos se pudren en plata, no creo que ese es el mayor problema, ¿eh? Yo creo que sería por la pereza. Por la pereza o, este, el trajín, ¿no? Como dicen. De ir un... Ir en determinada fecha para allá, luego te regresas para tu país y luego nuevamente viajas. A ver, ellos tienen que estar muy acostumbrados a los viajes, eso sí. Pero, pues, por tema de gastos, pues como que pudieran hacer un par de directos y ya. Que claro, que a la final esa plata la pueden tener destinada para otra cosa. Pero creo que ya, pues, este, su fortuna, sumado con la de Juan Guardizo, creo que no tienen problemas. Pues no, ellos viven bien, que yo sepa. La verdad es que tanto a Ari como a Juan los veo bastante distantes de todas las cosas que están haciendo esta gente. Y es como si se estuvieran distanciando poco a poco del grupo. No sé qué habrá pasado. Pero yo siempre soy hermano. Y soy hermano desde el principio de año. Hasta el año pasado. A ver, lo que dice Javi tiene sentido. Es como que tratan de mantener su distancia. Puede que sea por la razón que muchos piensan. De que, sobre todo, el que lo está cagando más es este Juan, ¿no? Ahora último, que lo han criticado por esto, lo del futbolista. Que se ha metido con Twitter, con el Twitter de España. El Twitter de España. Con Twitter de España, disculpen. Quítenle, quítenle el el. Que son unos racistes, bla, bla, bla. Pero este no es el tema, ¿sí? No es el tema. Ya podría ser la velada en el santuario de Fran Cuesta. Y que se lo tuvieran que pagar ellos de su bolsillo que iba. Y pues, obviamente, no pueden pagarle a todo mundo los buenos y todo eso, ¿no? Entonces, como que salga de tu cuenta, obviamente, sí es complicado. Pero no se sabe si es en España. Pues, no sé dónde va de ser. ¿Cuánto te demoras en ir a Andorra? Yo escuché a Grefg que dijo que Andorra estaba a dos horas de Barcelona. Y de México a España, pues, no sé. De Perú a España, pues, está a doce horas, más o menos. Eso es lo que yo siento también. No hubo tanto hype. La gente como que estaba en su pedo, en su onda. Si se tocaba lo de los S.L.A.N. era para criticarlo, para tirarle mierda. No para cosas buenas. Pero he visto que estaba on play ahí, ¿o no? Ni yo. Era como que, ¿what? ¿De qué hora es? ¿A poco es mañana? Pero, ¿eso es para todos o creen que es por nosotros? Y es que ya no solamente es que Grefg haya tenido que verse la canuta para vender entradas. Incluso, creo que la mitad del estadio va a estar vacío. Sino que, además, los propios creadores de contenido en este... A ver, lo que sí me enteré, o bueno, eso es lo que dice Grefg. Es que, como no mucha gente pudo ir el viernes a sus premios, pues, es como que tuvo que cambiar los precios, ¿no? Tuvo que elevarlos más, porque pensaba hacerla en otra fecha y no podía la mayoría. Entonces, es como que le cagaron el imperio, pues, ¿no? Pero se supone que cuando tú pones una fecha es porque tú ya estás con certeza, tú estás seguro de que esa fecha la mayoría va a poder, ¿no? Es como que tú tendrías que buscar siempre antes la confirmación, ¿no? Al menos de gran parte, o los elementos más importantes, por así decirlo. No sé, como que le faltó más pilas ahí en ese sentido, ¿eh? Pero de que ha sido un show tremendo, lo poco que he visto, ¿no? Sus pasadas, pues, sí. Pero, este, solo de los artistas que son repetitivos, entonces, pues, bueno, como yo no he visto los otros, capaz a mí no me parezca repetitivo, ¿no? Pero a la gente que ya la ha visto, pues, sí, sí podría tener esa percepción de Ari. ¿Por qué no se trae en Shakira? No sé. Y a Pique, a Pique sí que se lo iba a traer, pues, ¿no? Capaz que sí, ¿eh? Capaz que sí, porque, pues, este... La han estado bombardeando, la han estado criticando y, pues, por eso digo, pocas cosas positivas se han visto. ¿Qué a Oscar? ¿Qué a Oscar? Me pareció ver un tuit. Acá está. Me pareció ver un tuit, este, diciendo que prácticamente, solamente... Prácticamente, puro, puro, este, streamer de España. A ver, ¿dónde está? Acá está. Literalmente, premios España, dijo el Dead. Y acá, Coscu le dice, hagamos los nuestros allá en México. Y creo que lo mandan a callar, ¿no? Ya saben cómo. Pedirlo, lo tenés que hacer con Westcall. Coscu, el Dead sale de Estados Unidos y no puede entrar más. Yo ni sabía, ¿eh? Yo ni sabía, pero mucha gente ha comentado eso, ¿no? Como que debe estar en los United. Yo, la verdad, no tenía idea. Cerrá la cola, violín. Siempre lo van a cagar con eso, con la sangre. Siempre le van a hacer ratio con eso. Pero hay más. Hay más tuits. No mames, se pasaron de ver. Esto no sé por qué dice. De que estoy triste. La robada del año. Ah, bueno, está comentando cosas de los premios, ¿no? A ver, me enteré que IlloJuan había ganado premio como streamer variedad, creo. Algo así. Tú no necesitas ningún premio para saber que el trabajo que hiciste fue impecable, pensado de principio a fin en cada detalle. Tú revolucionaste con algo completamente nuevo. Te amo, eres el ganador para muchos de nosotros. Y no dice el nombre. ¿Por qué no dice el nombre? ¿Por qué no quieres ser polémico? Igual, igual la gente va... Ahorita vamos a leer. Seguramente que lo dirán por acá. Yo no lo sé, ¿eh? Pendejo. Lo mismo te digo. Ya haz los simones presenciales para que valga la pena. Ja, ja. Ah, qué pesado. Sí, ya está pesado. Ya abre el Patreon para donar y se ven los simones presenciales. Primero le robas el esposo y ahora el tuit. Oh, dead. Ah, arroba. Ah, ha copiado el tuit. Dead, no se te ocurrió que el que no haya ganado ningún latino fue precisamente porque la mayoría de streamers latinos, los más visibles y grandes, se pusieron a ningunear los premios y no apoyaron. Juan Guarnizo, Spring, Coscu no ha ido. Pero de que Grefg lo había invitado a los eslans y lo había invitado. A ver, hay más, hay más. A ver. Igual, ya en serio, muchas gracias por su apoyo con lo de serie del año. Yo no esperaba ni nominación porque hubo mucha crítica pendeja desde fuera. Qué bueno que los que jugamos y vimos la serie sabemos lo buena que fue. Un poco decepcionado que no ganaron series como la Pokémon Twitch, Cupa, Iriditi, pero eso no significa que la que ganó no se lo merecía. Al contrario, felicidades y a seguir chingándole. La verdad fue una de mis experiencias favoritas del año pasado, de haber entrado a la serie de ARK y poder hablarla. La, 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 la. La gente, la people, el Xocas, Grefg. Qué locote, ¿no? Muy buenos los premios España. ¿Alguien sabe cuándo son los eslans? Muy buenos los premios España. En fin, muchachones. Así son, así pasan las cosas. Lo bueno que, si no sé si escucharon, pero dijo de que... Miren, pues al Chile ya entendí, güey. No lo quieren en Andorra. ¿Qué les parece Miami el año que viene? Yo no sé ni cuánto sacan. En fin, en fin. Lo cortamos aquí, sí, señores. Los quiero un montón, ¿no? Hasta la próxima.